¿Soy tu moneda de cambio para recuperar a tu hija o qué? No, 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 seguro está coturiendo, ¿verdad? A ver, entra. ¿No harías lo mismo? ¿Y qué te hace pensar que voy a aceptar tu estúpido plan? Ah, no. No, no, vamos a calmarnos, porque esto se está poniendo... ¿Me vas a matar? ¿Y el pacto que tienes con ellos, qué va a pasar? Digamos que la pistolita es mi mejor argumento para convencerte. ¿Entras o no, chato? Guarda eso, por Dios, me estás poniendo nerviosa. Ya. No te espantes. Tengo un plan. Intercambiarme a mí por tu hija ahora. Plan A. Les hago creer que te estoy entregando para que me den a Juliana. Que soy tu carnada, Beltrán. Exacto. Si todo sale bien, nadie sale lastimado, muy bien. Plan B, te preocupa. Sale mal algo, si el alacrán se queda contigo, yo me llevo a Juliana y tú arreglas tu problema. Qué buen negocio, ¿no? A lo mejor el destino para eso quiso que nos encontráramos. Para que pague el rescate de mi hija con mi propio cuerpo es este. ¿Colaboras? Beltrán, tiene sangre en la camisa. Estoy bien. Voy a tratar de localizar al alacrán. Ya saben, nada de jueguitos, nada de escapes, nada de paseítos. Porque cualquier tontería, las consecuencias les va a pagar esta. ¿Y tú? Este vato no salga de aquí. Porque te juro que encuentras tu local hecho cenizas. Ya lo saben. Nadie sale de casa.